Hola a todos, bienvenidos al video del día de hoy. Pues este es un video que a lo mejor no va a tener mucha edición y muchas cosas a las que estamos acostumbrados en este canal, pero es un video que creo que es muy necesario para mí. Creo que mi canal siempre ha sido muy transparente y siempre he compartido con ustedes, a pesar de que no meto mi vida personal como mucho, por respeto a otras personas y por privacidad y demás, siempre he sido muy abierta y muy honesta con ustedes. Hay como un balance de no involucro a las personas que no quieren estar involucradas, pero también soy transparente, y hablo con ustedes y cuando en estos 7 años que tiene mi canal, 7 años y fracción, algo ha pasado, algo se ha atorado, siempre lo he platicado con ustedes, cuando se murió mi perrita, cuando he tenido problemas en mi carrera, en mis decisiones, y al final del día yo creo que estas cosas mientras más se hablen, en un nivel como tratando de ser respetuosos y cordiales, yo creo que le quita como el tabú. Entonces quiero dejar eso en claro ahorita, esto es algo que no pensaba hacer, pero ciertas cosas que han pasado en estos últimos días, y el hecho de que ustedes me han dejado comentarios y tengo atiborrado el inbox de los DMs de Instagram de cómo estás, estés bien, o sea, te ves muy bien, te ves muy guapa, qué padre tu cabello nuevo, pero te ves rara, qué está pasando, entonces, pues pasan estas cosas, que de pronto no se pueden esconder, y YouTube para mí ha sido una plataforma bien padre en estos años, que me ha ayudado mucho a crecer como creadora, como persona, como, ¿saben? Me ha dado mucha seguridad en mí, y he recibido como muchas cosas muy padres, y desgraciadamente pararon los videos hace dos meses y fracción, y tengo apenas un par de semanas que subo un video a la semana, un video cada diez días, pero es muy difícil, y creo, y platicándolo y consultándolo, ¿no?, con gente que sé que quiere lo mejor para mí, me di cuenta que al final del día, el que esto me esté afectando en otras partes de mi vida, a lo mejor sería bueno como hablarlo, ¿no?, y sacarlo, y hago este video para que ustedes entiendan un poco que tal vez me veo rara, o forzada en la cámara, o pues algo no conecta, ¿no?, o algo no hace click, este, entonces, bueno, pues al grano, ¿no? Como muchos de ustedes deben de saber, y, digo, nunca salió en mi canal, pero, pues, este, salió a lo mejor en algunos videos de vlogs y demás, yo, este, tenía una relación, era una relación seria, estuve casi diez años con mi exnovio, y, este, pues empezamos a andar muy chicos, ¿no?, yo tenía dieciocho, él tenía veintiuno, y, pues, hoy por hoy tengo veintiocho, y él tiene treinta y uno. Y, bueno, como todas las relaciones humanas, yo creo que son complicadas, ¿no?, son complejas, y hay muchas perspectivas, y hay cosas que a lo mejor con el tiempo y con la distancia las veamos diferentes, pero, pues, hoy por hoy la Laura de agosto del dos mil diecinueve, pues, esto es lo que hay, ¿no? Mi relación era una relación seria, este, nunca, o sea, sí habíamos tenido como muchos problemas de muchos tipos, pues, que es una relación larga, que las cosas se van desgastando, que, pues, te vicias, ¿no?, también, pero, pues, en el último, en los últimos meses, yo creo seis, ocho meses, yo empecé como a notar muchas cosas, ¿no?, que ya no hacían clic, que ahorita las veo, o sea, ahorita veo como las acciones, las cosas que él me decía, que yo le decía, y que digo, híjole, o sea, ¿qué estábamos haciendo, no?, pero en ese momento, pues, yo estaba muy enamorada, ¿no?, y es algo que yo siempre se lo dije a él, ¿no?, o sea, hasta el último minuto, yo estuve muy enamorada, y no es que estuviera enamorada de, empecinada, de, ay, a huevo, quiero estar contigo, ¿no?, o sea, yo siempre le tuve como admiración, respeto, cariño, este, no sé, pues, o sea, esas ganas, ¿no?, de estar con alguien, entonces, bueno, pues, con la perspectiva y con el tiempo y con las cosas que han pasado, pues, entonces uno agarra como otra visión de las cosas. Hace prácticamente creo que son dos meses y medio terminamos, en sí me terminaron, o sea, Adrián terminó la relación conmigo, pero fue una cosa un poco forzada, este, yo no sé ni cómo abordar esto porque no quiero que se vuelva amarillista, pero también creo que si no lo digo en toda la extensión del asunto, pues, no se va a entender desde dónde vengo, ¿no?, entonces, digo, nada más les pido mucho respeto, este, el canal es mío, y yo puedo hacer con mi contenido y con lo que yo produzco aquí y lo que yo guste, ¿no?, pero no quiero que haya como daños colaterales o que vaya a pasar esta cosa que yo confío que mis seguidores, ustedes, son personas como que van a entender esto, ¿no?, y que tenemos como años de relación aquí, no quiero que vayan a querer buscarlo, a pelearlo, a atacarlo, porque una cosa muy importante es que quien está haciendo esto soy yo y yo tomo 100% la responsabilidad de lo que estoy haciendo y no quiero que vaya a haber daños colaterales y que esto se vaya a convertir en algo que no tendría que ser, no sé si me explico, entonces yo sí les pido como eso mucho, este, bueno, pues, ¿qué pasó? que en abril, este, mi novio hizo un viaje a Europa, súper chido, este, yo a ese viaje no podía ir porque yo no tenía, digo, existió la pregunta de, oye, vamos, y yo sí fue un, no tengo el dinero para hacerlo, o sea, no puedo hacer ese viaje en este momento de mi vida, este, él viajó con su papá, con dos amigos, este, una pareja, y, este, regresó el finales de abril, y desde que regresó, pues, yo empecé a notarlo como raro, ¿no?, es la única como definición que les puedo dar, y ¿qué pasó?, pues, que empezaron a haber cosas raras, o sea, como, nosotros ya teníamos planes de irnos a vivir juntos, este, era como una cosa de que ya era un hecho, o sea, estábamos, este, pues, viendo diseños, viendo cocinas, o sea, que sí el piso, que sí no sé qué, y, pues, así de seria era la relación, pues, para que me entiendan, no, no andábamos como jugando, mínimo yo, pues, no andaba jugando, y, pues, bueno, regresó, él estaba como raro, pero yo tenía meses, si no es que más o menos un año, que algo pasó de manera personal, que yo empecé como a dudar muchas cosas, ¿no?, de, si algo estaba mal, seguramente era mi culpa, si algo era no óptimo, seguramente yo había causado eso, y, este, yo estaba como muy escéptica de mis propios instintos y de mis propias visiones de la vida, o sea, yo decía, bueno, a lo mejor no es que él esté raro, a lo mejor es que yo ando intolerante, a lo mejor yo ando, este, de malas, a lo mejor, este, yo no entiendo, a lo mejor él está estresado, y yo no le doy su espacio, o no le doy apoyo, este, para esto tomen en cuenta que prácticamente yo, todos los fines de semana, por los últimos cuatro años, eh, me quedaba en su departamento, este, dormíamos juntos, hacíamos todo juntos, este, tenemos un chorro de amigos en común, este, entonces, bueno, pues, había como una especie de rutina no, no hablada, pero empezaron a pasar cosas como que, que empezaron a caer, ¿no?, en lugares, él tenía meses, este, que me empujaba un poco afuera de su vida, o sea, que hacía planes sin mí, sin tomarme en cuenta, sin, y eso incluía un, voy a irme acá, y no tengo ni qué decir, ni qué avisar, o sea, me avisaba ya que las cosas estaban hechas, y era como un, bueno, no entiendo, me vas a invitar, no vas a invitar, quieres que esté ahí, no quieres que esté ahí, y nunca fuimos una relación de esas posesivas, de que, ay, no puede salir, si no voy yo, no, para nada, o sea, yo salí aparte, él salí aparte, nunca hubo problema, nunca se la anduve haciendo, de, todos, de que, ay, va a salir con tus amigos, y no voy yo, no, no, o sea, realmente no, pero empezó a hacer cosas como, ay, vamos a ir puros chavos, ¿no?, y luego yo me enteraba de que no era cierto, o sea, que, que, pues, iba todo mundo, incluso conocidos míos o parejas, así como de, wey, pues, fuimos, o sea, entonces, cosas que no cuadraban, ¿no?, pero ya en abril fue como mucho, este, y había muchas cosas que se perdieron, se perdió mucho la comunicación, siento que en algún momento yo tenía que sacarle las palabras casi a golpes, o sea, que yo le decía, ¿qué pasa?, ¿qué traes? Estás de malas, estás de buenas, ¿qué está pasando?, ¿no?, y él no hablaba, no me decía nada, era un, ah, sí, ah, es que hiciste esto, ah, es que que yo, y empecé yo a tener también actitudes muy agresivas, o sea, de, porque yo quería respuestas, o sea, yo decía, si estoy haciendo mal, dímelo, yo creo que se lo llegué a decir, le dije, si, si, si algo no está bien, si ya no quieres estar conmigo, pero dímelo, o sea, dime si lo podemos arreglar, o si no se puede arreglar, pues, no pasa nada, ¿no?, o sea, no, eso es lo que yo no entiendo, y hasta la fecha me, me pega mucho, que es como, ¿qué más necesitas para serle sincera a una persona que ya no quieres estar con ella, ¿no?, pero bueno, muchas cosas se le pueden atribuir a eso, la costumbre, el, la comodidad, este, que tal vez yo era una novia muy cómoda, ¿no?, porque yo hacía mis cosas, yo tenía, o sea, yo no era alguien que le estaba jodiendo y exigiendo, quiero que estés conmigo todo el día, quiero que vayas por mí, quiero que me recojas, quiero que me lleves, quiero que traigas, quiero que me compres, quiero que, jamás, o sea, nada, si alguna vez él me llegó a regalar algo, era porque él me lo quería regalar, o sea, ni me mantenía, ni me pagaba nada, sí, en algún momento él empezó a tener mucha mayor capacidad económica, y él de pronto asumía gastos, pero él me decía, de, ah, yo te lo invito, o yo te lo regalo, entonces yo lo aceptaba, y yo siempre, algo en mí, mi instinto, o sea, algo me decía como, no, o sea, no vas a ser una chava mantenida, porque nunca lo has sido, y no, no es algo que tengas que ser, y claro, hubiera sido muy cómodo, ¿no? Y yo no critico a quien, o sea, si es un acuerdo, si tienes un acuerdo con tu pareja, y por X, oye, una persona asume todos los gastos, está muy bien, pero para mí eso no funcionaba y no funcionó nunca, pero yo empecé a notar como que él, él creía que me estaba dando más de lo que me estaba dando, y pasaron estas cosas de, no me hablaban, no me decían las cosas, este, yo veía que obviamente algo estaba mal, pero no entendía qué, y fueron semanas de agonía, o sea, fue todo, todo el mes de mayo de este año, yo lo recuerdo como un sueño, como, como, tenía mucho insomnio, estaba muy estresada, mi vida se regía por el, por un sentimiento de no, no entiendo qué está pasando, y esta persona con la que he compartido casi 10 años de mi vida, no me dice, y no sé cómo hacer lo que me diga, o no sé cómo resolver algo, que no sé qué está pasando, entonces, bueno, fui a, fuimos a una bautiza, una boda de unos amigos, este, y parecía que él buscaba excusas para pelearme, o sea, estábamos bien, y de pronto era un, andaba mulo, este, y yo andaba súper, pues, ¿qué es la palabra?, o sea, yo estaba así como que de, ¿qué quieres?, ¿qué necesitas?, ¿qué hacemos?, y de pronto empecé a hacer estas cosas como, me hacía, como desaires, o comentarios, o jetas, me hacía muchas jetas, así como de, o sea, estoy hasta la madre, ¿no?, de eso, y yo era como, ok, o sea, me la tragaba como completita, y era como, no, o sea, lo resolvemos, porque, porque esa es la parte de mi instinto, ¿no?, o sea, mi instinto es, si hay un problema, lo resuelvo, este, y esa noche fue, yo creo, crucial, este, porque para todo, me la hacía, toda la noche fue un suplicio, o sea, yo estoy a punto de decirle, oye, pues, ya me voy, ¿no?, o sea, si no quieres que esté aquí, pues, me voy, o sea, pero no me animé, este, por lo mismo, pues, porque, pues, uno de pronto es cobarde, y uno de pronto se siente como que no es suficiente, y no tiene como el valor, y, X, sí habíamos como tomado un poco, pero no, creo que nadie estaba alcoholizado realmente, para esto, una noche anterior, él me había dicho, salimos a una cerveza, y me dijo, oye, ¿qué opinas de que yo me mude primero, solo, y ya después, pues, tú te vengas conmigo?, y yo, me saco mucho de onda, porque él es el que había insistido mucho, por muchos años, de, vamos a ir juntos, vamos a ir juntos, cuando por algo yo no me podía quedar en su departamento, era, es que no estoy de acuerdo, es que quédate conmigo, es que quiero que estés conmigo, y yo hasta me sentía como culpable, ¿no?, de, ay, es que, pues, no puedo, o sea, bueno, entonces me dijo eso, y a mí me hizo mucho ruido, y yo le dije, nada más necesito que me digas si sí quieres dar ese paso, si no, no hay ningún problema, pero necesito que me seas sincero, y él me dijo, no, sí, sí, yo sí quiero que estemos juntos, que vamos juntos, nada más, yo nunca he podido vivir solo, o sea, vivía solo, pero tenía roomies y eso, y decía, quisiera yo vivir solo, 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 y, la comodidad de alguien como yo, a lo mejor, que tengo una visión de la vida, un poquito como más allá de, aclaro, o sea, el espacio personal es importante, estar solo es importante, es, es algo padre, pero luego algo me hacía ruido, y yo le dije, pues, no, no estoy de acuerdo, pero, pero bueno, vamos viendo, ¿no?, esa fue la noche antes de, de la boda a la que fuimos, y ya cuando estábamos esperando el Uber, me la aventó así de, es que yo no te perdonaría que yo no me fuera a vivir solo primero, y yo le dije así como, ¿cómo que yo no te perdonaría?, o sea, yo le dije, pero ¿por qué me estás peleando?, o sea, ¿quién te dijo que no lo hagas?, y ya, y, se me vino como el, del estómago al piso, y dije, creo que estoy sentada al lado de alguien que no quiere estar conmigo, pero no se ha animado a decírmelo, llegamos a su departamento, en la madrugada, y yo me agarré los pantalones, y le dije, necesito que me digas, ahorita, ¿qué está pasando?, le dije, no, no se va a resolver ahorita, a lo mejor, necesito que me digas, ¿qué?, y no me decía nada, y le dije, ¿sabes qué?, mira, necesito nada más que me digas, dije, yo puedo con todo, si tienes dudas, si estás inseguro, si quieres que lanzamos un tiempo, si no puedo con todo, le dije, pero con lo que no puedo es estar en la misma habitación, que no, con alguien que no está seguro si me ama, y si quiere estar conmigo, y con eso es lo que no, con lo que no puedo, le dije, entonces, respóndeme, ¿quieres estar conmigo?, ¿me amas?, y no contestó nada, entonces ya, pues me puse sandalias, y creo que traía yo unos shorts de él, y le dije, bueno, pues, bueno, y entonces me empecé a vestir, y me dijo, no, no, ¿a dónde vas?, y le dije, pues ya me voy, ya me voy a mi casa, o sea, ¿qué voy a hacer aquí?, no puedo estar en la habitación con alguien que no quiere estar conmigo, y el otro así de, no, 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 no te vayas, no te vayas, y me lloró, y me abrazó, y no te vayas, hay que hablarlo, lo hablamos, lo resolvemos, ok, al día siguiente en la mañana hablamos, y él básicamente me dijo que, pues, que él no sabía qué quería, que estaba confundido, que él estaba harto de que yo no tenía amigos, que yo no era económicamente independiente, que todo dependía de él, que por qué, que él estaba cansado, que todo mundo, este, diario dependía de él, y a mí se me hizo muy raro, no raro, o sea, yo sé que en muchas cosas yo dependía de él, y lo acepto, pero esas cosas de que económicamente dependía de él, que yo no tuviera amigos, a mí se me hizo así como, ¿de qué estás hablando?, o sea, y yo le dije, a ver, es que cuando salimos, salimos a donde yo quiero, y es una relación muy cómoda para mí, y yo tomo todas las decisiones, le dije, sí, yo he hecho concha porque tengo tantas cosas que resolver en mi vida personal, que cuando alguien toma una decisión por mí, yo descanso un poco, porque yo estoy viendo cómo sacar dinero, cómo sacar adelante mi carrera, cómo estar bien con mi familia, y entonces, el decidir a qué varir, para mí era minúsculo, pero bueno, él lo veía como que yo no tenía poder de decisión, podemos, o sea, de nuevo, hay muchas narrativas, pero a mí ya me llamó mucho la atención que yo dije ese día, creo que estamos viendo realidades alternas, al final, y digo, les cuento toda esta historia, porque creo que los detalles son importantes, y pues quién sabe quién esté pasando por lo mismo, o si alguna vez han pasado por esto, al final del día quedamos de resolver la relación, de arreglar las cosas, yo le dije, a ver, la razón por la que no salimos con mis amigos, es porque cuando salimos con mis amigos, tú estás de mulo, estás haciendo caras, estás obviamente incómodo, incomodas a la gente, a lo mejor, y llegamos a la conclusión de que a lo mejor somos personas muy distintas, y simplemente no congeniamos, pero vamos a echarle ganas, ah, ok, sí, él me pidió espacio, yo dije, ok, no tenemos que estar pegados al celular, no tenemos que hablar todo el día, yo sabía que él tenía que salir de viaje, un par de días, como de lunes a martes, miércoles, no sé, y quedamos en tomar pasos para cambiar la relación, y por un instante yo dije, órale, o sea, ya habló, ya dijo lo que quería, ahora viene una etapa bien difícil, pero, pues va, o sea, no sabemos si la vamos a librar de esta o no, pero va, pues, este, no pasó, este, al fin de semana siguiente, no nos vimos en varios días, el jueves, o sea, esto fue un domingo, el jueves yo le hablé, le dije, oye, vamos a cenar, me dijo, no, tengo una cena de trabajo, voy a salir tarde, no era cierto, este, fuimos a, a Tepa, íbamos a Tepa seguido, por amigos y familias, y él estaba actuando muy raro, yo tenía todas sus contraseñas, y quería, podía meterme a su celular, a su correo, pero no lo hice, este, muchas veces tuve la oportunidad de tener yo el celular aquí, no lo hice, porque, pues yo dije, no soy esa persona, o sea, ya, eso, eso alguna vez se hizo de manera muy inmadura, cuando yo estaba más chava, y dije, no, no me interesa, pero estaba actuando súper raro, estaba pegado al celular, de pronto yo llegué a abrazarlo, y vi que brincó, y bloqueó el celular, y dije, ma, pues usted ya está muy mal, entonces en la noche, pues ya, hablé con él, era la madrugada, yo creo, como una de la mañana, y, la cosa se puso gacha, este, yo sabía que estaba platicando con una chava, y le dije, pues dime quién es, ¿no? O sea, todavía le di como chance, ¿no? De, explícame, o sea, él me dijo, no, no, es una amiga, es una amiga, y le dije, ok, tenemos 10 años juntos, ¿qué amiga tuya no conozco? y algo en mí ya, sabía, o sea, para no hacerles el cuento largo, este, pues ya salió todo, primero él me terminó, me terminó con, con la cabeza muy en alto, diciéndome, es que tú y yo no concaneamos, es que yo no te veo en el futuro, eres una persona gris, no tienes rumbo en la vida, no tienes, este, te veo gris, no, no, no te veo eso, que alguna vez a lo mejor te vi, y yo tengo años, a lo mejor, no sé cuánto tiempo tengo, que estoy por estar, y estoy porque estoy cómodo, pero, pero pues ya, y yo le dije, bueno, ok, como es que de pronto llegamos a esta conclusión, le dije, tu amiga esta, o sea, ¿te gusta? y se lo dije bien, y me dijo, sí, me gusta mucho, y me emociona mucho, y, y, pues es que por eso me di cuenta que en ti ya no veo eso, que, que veo en alguien nuevo, y dije, puta, o sea, dentro de todo yo dije, órale, o sea, me, o sea, estábamos terminando, pero, y me duele, y yo estaba, pues tirada en el piso de dolor físico, pero, pero dije, bueno, terminamos las cosas bien, si él se dio cuenta que se estaba enamorando de alguien más, pues, qué padre, ¿no? que, que lo terminamos bien, pero, pues eso no era cierto, este, llegó la mañana, y ya, hablamos, y salió todo, entonces, pues yo creo que tenía, lo que él dijo, pues tenía mínimo, como un mes engañándome mínimo, pero, pues, todo, todo se pone en tela de juicio, ¿saben? este, cuando, pues pierdes la confianza en una persona, incluso cosas como, muy viles, o sea, yo sí le dije, ante cabos, y dije, claro, cuando me fui a México, ¿la viste? no, pues que sí, ah, claro, el jueves que te hablé, que tenías una junta, ¿la viste? sí, ah, entonces, pues no había nada que hacer, y yo estaba devastada, este, creo que dentro de todo, él quiso hablar conmigo, y, pudo haberlo negado hasta el final, digo, no sé si agradezco, o odio que, que lo haya confesado, pero es, es eso, ¿no? bueno, pues me salí de ahí, este, una amiga fue por mí, este, yo no sabía muy bien qué hacer, ah, y al final, pues, regresé a Guadalajara, y él me dijo que quería hablar, nos vimos otra vez, hablamos, y su, al final esa plática fue como, la, pues el clavo en el ataúd, porque, ahora lo veo, y su plática fue muy fea, y fue muy, violenta, de una manera como psicológica, o sea, él se la pasó diciendo, lo mismo que ya me había dicho, esto lo ha hecho antes, pero, había una cosa de, necesito que me perdones, me siento mal, por lo que hice, por cómo lo hice, y yo, o sea, era una cosa bien egoísta, de, de perdóname a mí, o sea, y, al final, decía cosas como, apóyate de tu familia, y, apóyate de tus amigos, o sea, como, casi, casi dándome consejos de, que te ayuden, ¿no? Porque, pobrecita, tú necesitas ayuda, y yo estaba, como que, ¿qué? o sea, este, no sé, todavía ha sido muy choqueante, no, no había dormido bien, habían pasado muchas cosas, en muchas horas, ¿no? este, al final, pues pasó esto, hace dos meses y medio, este, aparezco el mismo día, que, que recién pasó todo, y que nos vimos, todavía en la noche, osó hablarme, a decirme, cuando ya me había dicho, de que yo lo quiero nada contigo, yo lo quiero nada más, osó hablarme, en la noche, a decirme, es que a lo mejor, solo estoy confundido, a lo mejor, solo necesito tiempo, y yo así, como de, no sé qué decirte, o sea, me acabas de decir que, o sea, prácticamente me dijiste, que no te gusto, que no me quieres, que no quieres nada conmigo, que la vida ha sido muy miserable, a mi lado, y me engañas, y luego me dices, que a lo mejor necesitas tiempo, entonces, yo ahí sí dije, no, esto ya está muy enfermo, nos hemos, este, nos topamos, a los pocos días de eso, volvimos a hablar, porque no lo sé, incluso yo, yo sí, en algún momento, fue así como, bueno, a lo mejor podemos, arreglar las cosas, y volver, y ahorita no lo veo, ni como opción, saben, y creo que en ese momento, yo estaba como muy shockeada, pero, lo gacho, ¿no?, o lo feo, y yo se lo dije a él, le dije, tú ya estás en otra relación, o sea, tú brincaste, ¿no?, de una a otra, que a toda madre, pero yo no, yo estoy lidiando con, la muerte de mi relación, y estoy lidiando también, con el hecho de, que me engañaron, y que entonces, seguramente algo está mal conmigo, porque, porque por eso me engañaron, ¿no?, y, me moví rápido, o sea, el domingo terminamos, y el lunes, me fui a trabajar, fui a hacer ejercicio, este, hable, de un lado, conseguí el número de un terapeuta, dije, ok, nunca lo hemos hecho, vamos a ir a terapia, o sea, me moví rápido, o sea, este fue un domingo, toda la semana hice mis actividades, como tenía que hacerlas, y el, y el viernes yo ya estaba en terapia, y, este, bueno, me moví rápido, ¿no?, y, la cosa aquí, al final del día, toda esta historia, lo que va es que, creo que, de estas historias, hay para aventar, que a todo mundo le ha pasado, en una relación, o en otra, para mí, algo muy difícil, es el hecho de que, es mi única relación, pues, seria, o significativa, que tenía en mi vida, que crecí con él, que muchas cosas, seguramente, se van a pasar, ¿no?, de él a mí, de mí a él, o sea, que, pues, no sé, hábitos, cosas, ¿no?, porque convivíamos muchísimo, y compartíamos muchas cosas, entonces, lo difícil es eso, y yo, y yo se lo dije, o sea, es como, porque tenías, que ser tan egoísta, ¿no?, ¿por qué tenías que acabar las cosas mal, si podíamos acabar bien, si tú ya no querías estar conmigo, este, eso es lo feo, pero, pues bueno, la gente sea cobarda, ¿no?, debe ser difícil también para él, este, algo que yo creo que es muy importante, hablar de esta cosa, de, lo insuficiente que me siento, este, hay muchas cosas, ¿no?, que me dolieron, pero, el hecho de engañar a alguien, y con lo que me engañaron, aparte, o sea, no crean que fue, no, o sea, él buscó la antítesis, de, de mí, o sea, es una chava de, este, o sea, no, no va el caso, y yo nunca voy a criticar, que alguien haga con su cuerpo lo que guste, pero es una chava operada, de pies a cabeza, este, cosas que él decía, que él siempre dijo, guácala, las chavas operadas, guácala, la gente operada, este, pues, bien ridículas las que se ponen nalgas, ¿no?, guácala, o sea, que hagan ejercicio, o sea, y yo creo que yo le decía, pues no, pues cada quien que haga lo que quiera, o sea, entonces, es como la hipocresía, y la doble cara, y él, más pronto cae un pez por su boca, ¿no?, todo lo que él dijo, que muchas veces dijo, naz, que me da naz, con pichas, y era muy despectivo, pues a eso fue, este, yo no descarto, pues bueno, se enamoró, se emocionó, es problema ya de él, pero aquí, como el factor de las mentiras, de las mentiras que él se decía al mismo, y que me embarraba a mí en esas, ¿no?, y me terminó llevando entre las patas, si algo, yo estoy muy orgullosa dentro de todo, es de, de mí, que mi integridad, y mi honestidad, nunca se vieron comprometidas, y yo fui honesta hasta el último momento, en todo, a veces me enoja mucho y digo, pues, ¿de qué me sirvió ser honesta?, ¿no?, o sea, pero, pues tampoco me arrepiento de ser quien soy, y algo que, pues que estoy aprendiendo es eso, ¿no?, que los primeros días, el primer mes, yo creo, lo más difícil, fue, y ha sido, reconciliarme, como con, con esto, porque, me veo, y tal vez eran inseguridades, que yo ya tenía desde antes, de mi cuerpo, ni forma de ser, pero, que se potencializaron, de una manera, en la que yo no estaba preparada, para, para lidiar, no, no me malinterpreten, mi vida ha seguido, nadie se murió, que me acuerdo que yo le decía a un amigo, que, le decía, me duele como si me hubieran, quitado un órgano, y él me decía, muy sabiamente, me dice, sí Laura, pero, acuérdate que no es un órgano vital, y, y pues duele, ¿no?, duele, desenamorarse, duele, duele la distancia, duele que estuviste todo el tiempo con alguien, pero yo creo que lo que más duele es, pues esto, ¿no?, de qué necesidad había, de, de terminar más las cosas, pero bueno, acá a veces es un universo, y no sabemos, ¿no?, por lo que él haya pasado, o estoy pasando lo que pensara, entonces, ahorita, pues yo, estoy en eso, ¿no?, es, esta cosa de reconciliarme con, todo esto, sobre todo el primer mes, y esto se los digo, porque, nos pasa por diferentes cosas, no, no nada más a quien, a quien el novio la engaña, o quien, o sea, vaya, la paradoja, ¿no?, tengo un canal de belleza, y me siento la persona más fea del mundo, entonces, este, el primer mes, algo se desconectó en mí, y yo lo hablaba con el terapeuta, y él me decía, bueno, es que hay gente que, que se tira a la cama, y no se levanta, y hay gente que, agarra como una especie de adrenalina, del shock, y sigue, no, sigue, 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 y siento que yo he sido esa persona, y estoy cansada, no me he detenido ni un día, no, no he pedido ni un día en el trabajo, no he, no he dejado de, hacer mis cosas, este, si, ha habido días que me guardo, ¿no?, y me, me pongo a ver, algo, este, me pongo a leer, o me pongo a escribir, algo muy padre de, de esto, es que, estoy sacando como, todo este odio, hacia mí, y hacia él, y hacia la situación, de maneras que creo que son sanas, que es, haciendo cosas que me hacen sentir bien, haciendo cosas que me hacen sentir feliz, estoy súper emocionada, haciendo ejercicio, y, y estoy viendo como cosas de, wow, o sea, puedo hacer estas cosas, pero al mismo tiempo estas, como, cosas de estos logros, este, son ruido, son ruido, porque no es que no esté lidiando con lo que me pasa, pero me cuesta mucho trabajo, entonces, lo desconecto, saben, desconecto como el, el sentimiento, porque no puedo ahorita, no, no puedo con ello, al, estoy escribiendo mucho, que era algo que tenía años que no hacía, estoy yendo a muchos castings, este, que tenía mucho tiempo sin hacerlo, y algo que me he dado cuenta es que, que algo que sí tenía razón él, es que yo me fui perdiendo en la relación, fui perdiendo muchas cosas de mí, fui perdiendo, como el ver por mí, el ver por mi felicidad, muchas, muchas cosas, después las ves y te das cuenta de lo violentas que son, ¿no? de, o sea, me hambre me decía de pronto de que, ay, es que diario quieres llamar la atención, es que hablas muy fuerte, es que, no sé qué, o sea, son cosas como agresivitas por debajo de la mesa, y, entonces yo empecé a creerme esta cosa de, pues sí, ¿no? o sea, eres exagerada, no, no seas tan exagerada, este, no quieres llamar la atención, este, estas cosas, ¿no? de, yo le decía, ay, me veo bonita, y el otro así, ay, ¿por qué dieron mi pregunta? y, y sí, y no todo fue malo, o sea, al contrario, había cosas muy padres, este, es, yo definiría mi relación como, como una muy buena película que tuvo un final muy feo, que por más que quieras verle todo lo malo, no es cierto, hubo cosas maravillosas, ¿no? o sea, hubo momentos muy buenos, y luego, el problema es que el final, y las formas, este, pues te dejan un sabor, un trago amargo, ¿no? al final, entonces, pues en eso voy, o sea, estoy un, como un día a la vez, este, siguiendo adelante, tratando de no, andar tan rápido, y tan acelerada, el primer mes fue un, estaba como desbocada, o sea, por todas partes, este, haciendo un chorro de ejercicio, no descansando, no durmiendo, iba de lunes a viernes al cross, y los sábados y los domingos me iba a correr, este, empecé a bajar un chorro de peso, em, y es algo de lo que no me siento orgullosa, pero también digo, no me voy a flagelar, pasa una cosa, muy, como, fea, que, no podía tragar, o sea, era un, era un, dolor físico real, de algo que no estaba ahí, em, y lo hablé con mi terapeuta y todo, o sea, y me dijo, bueno, son, son cosas, que bajan, ¿no? al cuerpo, este, no tenía dolor, o sea, sabía que estaba cansada, sabía que tendría que estar aporreada por el ejercicio, sabía que me tenían que, no sé, doler los ojos por no dormir, o me tendría que dar, rugir la panza, o tener dolor de cabeza por no comer, pero no me daba, hasta la fecha, de hecho, no, es muy raro que tenga, síntomas de hambre, o sea, no me ruge la panza, no me duele la cabeza, no me, no me palideo, no me, o sea, nada, no, no nada, entonces, pero bueno, ya eso fueron como las primeras semanas, y ya después poco a poco fue como un, o sea, sí comía, y comía poquito, y comía una manzana, y dos almendritas, pero no pasaba, empecé a hacer como muchas, este, muchos licuados, muchos como líquidos, ¿no? O sea, lo hablé con mi nutriólogo, de, sabes qué, no, no, no puedo tragar, ¿no? Y ya me dijo, ok, vamos a hacer esto, entonces, bien, o sea, dentro de todo, es algo que a lo mejor tenía que pasar, en ningún momento he perdido como lucidez, de que eso es algo bien peligroso, y bien malo, hubo un día que me sentí muy mal, haciendo ejercicio, porque había comido, o sea, comí bien, y fue al revés, mi cuerpo como que lo rechazó, entonces, es una cosa bien loca, que ojalá en unos meses, o en unos años, no podamos hablarlo, y ver este video, y decir, órale, o sea, pasó esto, pero, pero ahora estamos muy bien, ¿no? Entonces, es como, agridulce, que estoy tan enfocada en mí, y buscando como, buscándome a mí, y buscando respuestas, y, un día un amigo me preguntó así como, ¿hay algo que te molesta mucho en tu vida ahorita? Y le dije, sí, siento que soy como un barco a la deriva, ¿no? No sé, estoy como en medio de la tormenta, y no sé hacia dónde voy, pero, después de todo, este, estoy bien, o sea, estoy muy emocionada, por lo que viene, aunque de pronto no lo parezca, y las emociones me ganan, estoy muy, muy emocionada, por lo que viene, estoy contenta, siento una, ligereza de, no le debo mi tiempo a nadie, porque era absorbente, una relación, como la que ya teníamos, era muy demandante, no le debo mi tiempo a nadie, no, no tengo que estarle avisando a alguien, dónde estoy, a dónde voy, con quién voy, qué hago, no tengo que estar preocupada, viendo, a ver, está contenta conmigo, no está contenta, o sea, saben, es una cosa como bien egoísta, bien padre, que es como, órale, o sea, a lo mejor ese tiempo que yo no me di, en mis primeras años de adulta joven, pues los vamos recobrando ahorita, ¿no? y, y ni tengo rencores, ni tengo, o sea, sí me da sentimiento, me da tristeza, las formas, este, yo creo que a él, pues nunca le terminó de caer el 20, exactamente lo que había hecho, pero a mí sí me daba mucho coraje, y, y me da coraje eso, de mí, o sea, como de yo, ¿por qué permití esto? pero tengo que entender que, cuando alguien decide engañar a otra persona, no tienes nada que ver con eso, y es difícil, y hay días que lo entiendo mejor que otros, y hay días que me levanto y me veo y digo, pues claro, ¿cómo no te iban a engañar? o sea, físicamente, este, tu personalidad, toda tu forma de ser, pues, ¿quién te va a querer así, no? pero es un camino como muy oscuro, y muy doloroso, que, que nadie tiene que pasar por eso, y, y hago pequeños ejercicios, de, hago solo lo que me gusta, ha habido días que me dicen, oye, vamos acá, o vamos, si no me gusta el lugar, si no tengo ganas, no voy, solo estoy con la gente con la que quiero estar, le doy mi tiempo a la gente, que quiere estar conmigo, y hay algo muy importante, que yo quiero que se lo lleven, y que creo que yo estoy como aprendiendo, y es que, el respeto se gana, no se otorga, porque la gente te usa, y te desecha, cuando, cuando no te tiene el respeto, y yo sí siento que, yo le otorgué, sí se lo ganó muchos años, ¿no? mi expareja, pero hubo un punto en el que ya no se lo ganaba, que me perdió mucho el respeto, y que yo se lo otorgué de todas formas, entonces, no, para cualquier relación humana, sea tu pareja, sea tu amiga, tu amigo, tu familia, eso es como lo más importante, y seguir adelante, y seguir trabajando, el otro día vi una, un meme o algo así, que decía, como en las caricaturas, la gravedad no funciona, hasta que volteas hacia abajo, y me quedé pensando en una como analogía, de claro, el cuerpo va a donde va la cabeza, cuando bailas, es lo primero que te dicen, ¿no? o sea, y ahora que he estado como, haciendo cosas que no hacía antes, ¿no? en el cross, o saliendo adelante de esto, creo que lo que me ha salvado, es que puse mi cabeza, bien alto y hacia el frente, y, yo le decía, yo le decía a una amiga el otro día, le digo, siento que estoy en una película de terror, y que sé que si volteo para atrás, el monstruo, o lo que sea que hay atrás, me va a comer, entonces, no puedo perder ni un instante, en voltear hacia atrás, voy hacia adelante, y voy corriendo, y no me detengo, no sé si eso, me va a acabar haciendo más daño, ¿no? o sea, por no mirar atrás, me refiero a, ya a lo que se acabó, se acabó, lo que se murió, se murió, aprendemos de esto, pero, vaya, si algo, he aprendido de mí, me sorprende, la fortaleza que he tenido, la claridad de mente que he tenido, porque siento que duré meses, como en neblina, no, en incertidumbre, y creo que al final del día esto, pues, qué triste que pasó así, pero, tenían que pasar así las cosas, porque si no, yo no hubiera agarrado, el valor, que, que he agarrado, y, desarrollas resiliencia, yo sé que falta mucho, camino por recorrer, que, todo el mundo me dice así, ay, ¿cómo estás? y, ¿cómo estás? y, yo sé que sé cómo estás, es, tiene una connotación como de, pobrecita, ¿cómo estás? pobrecita, le engañaron, ¿no? y, no me gusta, no me gusta ser la víctima, nunca lo he sido, ni me voy a hacer, ni me voy a hacer, ni ando por la vida, causando vergüenzas, ni causando lástimas, ¿saben? quien sabe, lo que pasó desde el día uno, son mis amigos, mi familia lo sabe, la gente, que yo sé que me quiere, ver bien, lo sabe, y, ha sido, gente que me ha apoyado un chorro, y, ha habido gente que no le he dicho, estas cosas, pero que me han ayudado enormemente, simplemente estando conmigo, y estando presentes, y es todo lo que yo pido ahorita, no quiero nada más, quiero estar sola, quiero estar bien, y agradezco mucho, a todas las personas en mi vida, que me han apoyado, sabiendo, o sin saberlo, ¿saben? este, pero, todo ha, todo ha culminado en esto, y ahorita les puedo decir que estoy bien, hablarlo me ha ayudado mucho, porque, y si les pasa esto, yo se los recomendaría, hay como una cosa, bien fea culturalmente, de que un hombre que engaña, es súper chido, es un cabrón, y una mujer, que engaña, es una puta, ¿no? y al revés, este, si a ti te engañaron, pues eres la víctima, y el otro es el malo, pero se ve bien, ¿no? el malo se ve bien, nos gusta el malo, y, no es tan fácil, no se trata de buenos y malos, se trata de, a lo que voy, es que no soy santa Laura, muchas cosas metí la pata, en esa relación, seguramente le hice mucho daño, pero nunca le perdí el respeto, entonces yo creo que al final del día, soy como un jarrón en pedazos, ¿no? un jarrón muy bonito, estoy en pedazos, pero están completas las piezas, y las piezas se van a ir regresando, a su lugar, mientras que la otra persona, pues comprometió su ética, ¿no? y su honestidad, y su respeto, no solo a mí, sino a sí mismo, entonces, pues él tendrá que lidiar con eso, y yo, de verdad, y se lo he dicho, o sea, pues te suelo mejor, o sea, me da tristeza, por lo que vas a tener que pasar, cuando te caigo el 20, pero pues así tenía que ser, ¿no? este, y, vamos para adelante, pero el hablarlo con, es con la gente que me quiere, ¿no? la gente cercana a mí, siento que me ha ayudado a quitarle la vergüenza, porque yo, los primeros días, sí me sentía como, me daba asco, me daba asco él, me daba asco ella, me daba asco yo, este, era una sensación como bien rara de, quería vomitar todo el tiempo, o sea, quería que algo saliera de aquí, ¿no? para ver que estaba viva, era como sacar veneno, y al final ya me di cuenta que el veneno, pues me lo estaba inyectando yo sola, ¿no? diciéndome estas cosas, como seguro, algo estuvo mal en mí, seguro, yo toda la culpa, estoy fea, estoy, estoy gorda, no tengo pompis, no tengo boobies, no tengo, ¿saben? entonces, A, es quitarle la vergüenza, yo creo, creo que si más personas habláramos de estas experiencias, no solo mujeres, mujeres y hombres, o sea, no es de género, pues, si más personas habláramos de esto, así, como va, tal vez, le quitaríamos la vergüenza social, y, y como les decía, pues yo no soy Santa Laura, y yo hice muchas cosas muy mal, ¿no? pero, pues al final del día, esto es lo que hay, o sea, no, ni, ni soy víctima, ni soy, menos, ni valgo menos, este, pero ahora es trabajo mío encontrar mi valor, y no, no encajarme de otras personas, para que me lo validen, yo les recomiendo que, si algún día lo dudan, yo ahora que estoy todas las semanas, todos los viernes voy a terapia, este, está padre, porque tienes alguien con quien analizar estas cosas, y estos sentimientos, y estas cosas como inexplicables, que no está viciado, porque tu familia y tus amigos, siempre van a estar de tu lado, ¿no? este, navegar estas aguas, es muy extraño, pero, si sé que voy a estar bien, cuando la gente me pregunta, ¿cómo estoy? yo les digo, estoy bien, en vez yo no estoy bien, ay, ya no me duele, ay, ya estoy curada, este, ay, no hago pendejadas, este, estoy bien, no, no me ataco a mi vida, no, no es cierto, o sea, pero, a lo que me refiero, es que estoy bien, con que estoy bien con lo que venga, y estoy bien con que va a haber días difíciles, y días fáciles, y días buenos, y días malos, y días muy malos, y va a haber días en donde, vuelvo a sentir estas cosas, de que soy insuficiente, y va a haber días en los que, me sienta la reina del mundo, y soy invencible, soy como, wonder woman, ahorita, este, pero si estoy cansada, si estoy cansada de, no parar, entonces, no grabé estos meses, porque se me veía en la cámara, esto, que la cámara como que te ve el alma, y ya los días que grabé, eran días que me sentía bien para hacerlo, pero, me siento muy fabricada ahorita, o sea, como que tengo que, saben, como que tomarme un Red Bull emocional, para poder grabar, o para poder seguir haciendo mi vida, y está forzado, y no soy yo, entonces, no voy a tomarme otro break, o sea, el break ya me lo tomé, pero pues quiero que entiendan que, tal vez me van a ver rara en algunos videos, y tal vez va a haber días que no suba muy, consistentemente, y les dejaré saber, o sea, no quiero volver a tocar este tema, yo siento que este video es bastante claro, y bastante largo, no me pregunten por favor, se los voy a agradecer un chorro, yo creo que aquí engloba todo esto, quiero que sepan que estoy bien, este, como les digo, algo que, que si quiero mencionar, ¿no? como rescatable del proceso, es, creo que siempre es importante, no solo en los momentos difíciles, pero rodearnos de gente que, que nos conoce, que nos quiere, por como somos, que no nos juzga, y que a veces, pues se nos olvida, ¿no? y hasta que nos pasa esto, y a mí me pasó, hasta que me pasó esto, yo ya apreciaba a mi, a mi familia, a mis amigos, a mi mamá, a mis hermanas, pero le agarré como un respeto muy diferente, a esa gente que, que está ahí como incondicionalmente, que es como una excelente oportunidad de reconstruirme, y, y no de una manera, refabricada, o de sí, este, he visto frases así como, más perra que humana, y, no, o sea, ser sincero con lo mismo, y rascarle y ver todos los defectos que uno tiene, y verlos como áreas de oportunidad, y, algo que sí es cierto, es que ahorita estoy como con los cables pelados, o sea, hago cortocircuito de pronto de la nada, o sea, es algo que si ustedes han pasado, pasan por esto, seguramente, les sucederá, ¿no? que de pronto te encuentras llorando en lugares extraños, en momentos extraños, de pronto hay ideas que ya no te acuerdas, y luego hay ideas que te duelen mucho, este, de pronto alguien, random dice algo, y te recuerda, y, es como, sales huyendo, ¿no? Yo he salido huyendo de dos, tres conversaciones, que es como, no puedo ahorita, este, por ejemplo, al mes que cortamos, hubiéramos cumplido diez años, este, se se han pegó mucho, 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 este, es bien difícil, o sea, tal vez el trabajo, sí es, como poco a poquito, pero sí, pues algo que yo me he dado cuenta de, de todo este proceso es, son impredecibles, las reacciones que voy a tener a veces, ya las ubico un poquito mejor, con el tema de la comida, y todas esas cosas, o sea, es, te sientas a comer, porque sabes que tienes que comer, te levantas de la cama, porque sabes que tienes que levantar, te, te bañas, te arreglas, te, te pintas, no te pintas, hay, algo muy padre, es que por ejemplo, ahorita estoy muy cómoda, con, la cuestión de, bueno, puedo no, puedo no, siempre lo he sabido, y siempre lo he dicho aquí en el canal, pero creo que por primera vez, lo vivo, que es un, no necesito toda la producción, para sentirme femenina, o sentirme, este, atractiva, o sentirme mujer, o sea, estas cosas, pues sí, duelen un chingo, ¿no? Y las comparaciones, no puedes evitar compararte, sobre todo hoy en día, que es un mundo bien fácil, en donde, rápido, tienes 100 fotos de alguien, y puedes checarlo en todos los ángulos, pero, me decía el terapeuta, me decía, bueno, algo bueno, es que no te clavaste, ¿no? en, en ese triángulo, este, tú pudiste haber clavado más, le dije, sí, me puede haber clavado más, pero, yo lo que pensé fue, si él quiere estar con una persona como ella, porque aparte me enteré de muchas cosas, porque, pues es un rancho, voy a dejar ahí rápidamente, tienes acceso a la información, yo sí pensé, si él quiere estar con alguien como ella, guácala, yo, porque tendría que estar con él, o sea, no, no soy la persona, que quiere estar con alguien, que quiere estar con alguien así, y viceversa, o sea, ya ellos sabrán, ¿no? y tal vez son muy felices, este, pero sí, para mí fue, es eso, es un sentido como de asco, y que se me pegó un poquito unos días, y que ya después yo solita dije, no, ni madres, esto no, esto no es mi problema, esto no es mi culpa, esto no va por mí, entonces, vámonos, ¿no? o sea, ahora sí, como dicen, como gorda en tobogán, vámonos a explorar lo que sigue, a lo que viene, pero bueno, yo me quedo como mucho con eso, ¿no? De nuevo, les pido mucho respeto, mucho, en los comentarios, sobre todo, no busquen, porque van a encontrar, o sea, no busquen, no agredan, no molesten a nadie, de nuevo, este es mi canal, lo que gusten, me lo pueden decir a mí, sí les voy a pedir mucho respeto, también, para el hecho de que, no voy a volver a tocar este tema, creo que este video es bastante extenso, y explícito, qué era lo que tenía que ser, y es todo, este, no, no voy a volver a hablar del tema, este, estoy bien, voy a estar muy bien, estoy contenta, o sea, por más que me gane el sentimiento, y tengo días muy difíciles, y buenos, malos, estoy contenta, y, pues es todo, gracias por ver,